Life Ciamac, sistema anaerobio integrado para la reutilización de aguas residuales a temperatura ambiente en climas europeos. Las Naciones Unidas indican que la población mundial va a continuar creciendo hasta alcanzar los 11.000 millones de personas en el año 2100. Esta tendencia conlleva que en el año 2030 las necesidades hídricas se dupliquen, por lo que la reutilización de las aguas regeneradas no va a ser una opción, sino una necesidad. En este sentido, la región de Murcia es una de las áreas con mayor presión hídrica de Europa, siendo un buen ejemplo en su modelo de gestión del tratamiento y reutilización de sus aguas regeneradas, reutilizando el 98% de estas aguas en agricultura, en un marco medioambiental que promoverá que esta tendencia siga al alza en otras regiones. El proyecto Life Ciamac se centra en la demostración de un tratamiento anaerobio en línea principal con eliminación de nitrógeno en aguas residuales, municipales e industriales a temperatura ambiente. En el planteamiento inicial de la tecnología se pretende demostrar un nuevo sistema de tratamiento que requiere un menor consumo energético, genere menos lodos y minimice los impactos medioambientales asociados con respecto a los tratamientos convencionales de agua. El proceso integrado se compone de dos etapas claramente diferenciadas. La primera, anaerobia, en la que se produce una transformación de la materia carbonosa en biogás con alto contenido en metano valorizable energéticamente. Este efluente líquido contiene nitrógeno y metano disuelto que es conducido a la siguiente etapa. Configurada en un novedoso bioreactor híbrido de membranas, se combinan ambientes de anoxia y aerobios en los que se produce la eliminación de nitrógeno y metano. Por último, en la cámara de ultrafiltración se separa la biomasa del efluente tratado. Este sistema de tratamiento permite reutilizar directamente el agua tratada, según los parámetros vigentes en España y los próximos de la comunidad europea. Esta tecnología ha sido implementada en dos climas europeos diferentes, el Mediterráneo y el Atlántico, en las comunidades de Murcia y Galicia respectivamente. Las características del agua residual y una temperatura ambiente adecuada para un tratamiento anaerobio en línea de aguas han motivado la instalación del piloto mediterráneo en la EDAR municipal de Cabezo de Aza, en Cartagena. Además de los parámetros fisicoquímicos, se han estudiado parámetros de calidad de aguas, que han indicado que el efluente tratado es apto para reutilizar en regadíos urbanos y producción agrícola. Nos encontramos en la factoría que Capsa Food tiene en el término municipal de Euterio de Rey, Lugo. En esta factoría se producen derivados lácteos, leche en brick y leche en polvo. Fruto de este proceso productivo se generan aguas residuales y con estas aguas residuales podremos aprovechar la materia carbonácea para obtener bioenergía. Esta bioenergía nos vale para autoabastecimiento de la propia depuradora o bien para algún proceso auxiliar como pueden ser las calderas. El agua que se obtiene es de tan alta calidad que vale para ser reutilizada, por ejemplo, para el lavado de camiones o también nos valdría para descarga de sanitarios en la propia factoría. Además, el agua presenta unos parámetros de calidad tan altos que puede ser vertida al cauce natural y de esta manera descender las demandas hídricas del proceso productivo en global. La tecnología SIAM incorpora la digestión aeróbica en la línea de proceso de una planta depuradora, en la línea de agua. Esto nos da una serie de ventajas. La primera es que hay menos energía consumida por el proceso. La segunda es que hay menos residuos producidos, es decir, menos lodos producidos por la planta. Y la tercera, los costes de operación y mantenimiento se ven reducidos aproximadamente en un 30%. Y finalmente, una gran ventaja ambiental es que la huella de CO2 de estos procesos permite ser reducida de un 60% respecto a los fangos clásicos de aeración prolongada. Esto nos permite hoy avanzar hacia los procesos de biofactoría y, sobre todo, tener una planta cuyo residuo es nulo, energía consumida también y es amigable con el medioambiente, sobre todo gracias a la reutilización. Si quieres obtener más información sobre el proyecto, visita www.live-ciamec.eu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!